Amigos de Wow! La revista, los saludo a su amigo el Dazzle, les mando un abrazo y mucho ánimo, sigan avanzando con todo el positivismo. Ánimo Rafa! Seguimos disfrutando de ese tema. ¿Quién no va a disfrutar de las canciones de Selena? No, maravilloso porque, como digo yo, ¿Quién no ha cantado esas canciones? ¿Quién no siente una cercanía hacia Selena? ¿Quién no ha vivido estos 25 años que se dicen fácil, pero cuando te vas para atrás dices, oh, yo tenía 4 años cuando eso pasó? Entonces, hasta el día de hoy seguimos, esos son los artistas, esas son las leyendas. Entonces, pues qué bonito poder formar parte de esto, que también para mí va a quedar para toda la vida. ¿Y un mencionario también que lo conoce? Exacto, ya yo bajé las escaleras como si yo ya con los ojos cerrados, porque ya sabía dónde andaba pisando. Muy emocionado, porque ahora desde el otro lado de la pista, ya sin esa presión, sin ese estrés tan duro que se vive cuando estás en la competencia, pero muy agradecido porque me tomaron en cuenta y pues esperamos que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros. Y con grandes compañeros también. Exacto, no, pues imagínate, Bianca Marroquín, que yo la conozco desde el 2013 que estuvimos aquí en Mira Quien Baila justamente, que son gente que viene del teatro, entonces nunca, eso a lo mejor nunca se hubiera podido dar si no hubiera sido de esta manera. Ali Brook también, una cantante que ahorita está en el mercado anglo, que empezó en Fifth Harmony también, no se hubiera dado esto si no hubiera sido de esta manera y qué bueno que pues fui yo el que tuve la oportunidad. Sí, con gran tema, amor prohibido. Sí, no, no, claro, imagínate, ¿quién no ha tenido un amor prohibido? Cuéntanos tu amor prohibido entonces. Ah, no, eso no sé, dice, he hecho, no, dice, no, pues ahí, 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 si ha tenido unos problemas es por eso en la vida, pero eso no sé, no te lo voy a contar, no, eso es para mí nomás. Cuéntanos qué vamos a ir por ahí, para este año. Estoy preparando el disco ya que va a salir próximamente, pero estamos esperando ahí una serie también que estoy a punto de realizar, entonces ahorita no sé, no puedo sacar el disco si no tengo confirmada la serie, entonces estamos ahí esperando, pero vengo con cosas que he venido trabajando por los últimos tres años, son proyectos grandes que se vienen cocinando con mucho para, ya saben que yo no doy paso sin huarache, decimos nosotros. Gracias. 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 Gracias.